La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Hablar de María Félix y su esencia como un ícono de la cultura nacional es algo tan arraigado, que en muchos países del mundo le recuerdan por su trabajo en cine, así como su enigmática forma de vivir. A la par de ella, si se piensa en Irma Serrano, es posible que la referencia sea menor a nivel internacional y la figura de la doña la arrolle en la memoria colectiva. Tras este preámbulo, cabe decir que ambas fueron actrices del cine nacional y lo que se sabe es que no eran amigas ni tuvieron una relación sana o cordial en lo personal o profesional. Por el contrario, los desencuentros y ego de Irma Serrano la llevaron a pelearse en público. Era claro que Irma Serrano no tenía afecto por María Félix. Por tal razón, en alguna ocasión se tomó el atrevimiento de insultarla y lanzar una serie de calificativos que salieron de ella. Lo anterior surgió a raíz de una entrevista donde se le preguntó a Serrano si ella y María Félix eran amigas. Por ejemplo, María Félix, ¿son amigas? Yo no. En primer lugar, las edades, yo podría ser hija de esa momia. Digo momia porque es frívola. Cada vez que esa señora pisa suelo mexicano es para insultar a la ciudad. Que haga algo, más que mantener padrotes. Ya han pasado varios años desde que este canal compartió un video que se convirtió en tendencia luego de que la hoy difunta actriz, Irma Serrano, se expresara mala cerca de la máxima diva del cine mexicano, María Félix. Lo que ha provocado que fanáticos se sorprendan por las expresiones que lanzó hacia la doña, las cuales han causado diferentes comentarios. Sabemos que la recién fallecida Irma Serrano tenía una forma muy directa de decir las cosas, por lo mismo, ha dividido opiniones entre los internautas. Lo que parece ser una entrevista realizada hace más de 30 años, se convirtió en tendencia a través de redes sociales, porque la tigresa declara que María Félix mantenía padrotes y era una mujer frívola. La hoy difunta, ex senadora del Congreso de la Unión de México, Irma Serrano, confesó no haber mantenido una amistad con la actriz María Félix. Por esta sociedad, por esta ciudad llena de mugre, como ella dice, no puedo compartir sus opiniones, yo creo que ni opiniones tiene, esa señora es totalmente inculta, no sabe ni siquiera, oh caray. Han intentado en algún momento hacer las paces. Asimismo, la también llamada popularmente, la tigresa de la canción ranchera, detalla que cada vez que la doña pisaba la ciudad, lo único que hacía era insultar a la sociedad mexicana, y decía que la ciudad de México estaba sucia en sus calles, por lo que Irma deseaba que María Félix hiciera algo bueno por México, en vez de mantener padrotes. El mismo comunicador, al denotar su comportamiento, buscó más respuestas de la tigresa, por ende, cuestionó si pensaron en crear una amistad juntas por la buena. Para rematar y dejar clara su postura, la recién fallecida Irma Serrano, criticó que María Félix haya tenido solo una herramienta para triunfar en la vida, la belleza. La belleza se vuelve grotesca, cuando no está acompañada de una luz interior. No es que yo la tenga, pero estoy tratando de construirla para no morir plenamente. También se comenta que usted no se lleva muy bien con Carmen Salinas, ¿eso es cierto? Ay, esa cosa, ¿quién es? Gracias. Gracias por ver el video.